Seguimos sorprendiéndoos con ese menú asequible, lo hemos prometido. Primero y segundo, por menos de 5 euros, para dos personas. Y atención con lo que viene a continuación, porque es increíble. Un solomillo de cerdo con salsa de miel y de sidra. Riquísima la salsa, vamos a aprender a hacer una salsa en condiciones para el solomillito de cerdo, para que esté bien jugoso y bien rico. Y además suena también muy bonito, de una manera con sonoridad. Es que es importante el nombre del plato. Claro que sí, venga. Vamos con los ingredientes. Tenemos ahí un pedazo de solomillo de cerdo, lo terminaremos de pulir, aunque la verdad es que está prácticamente limpio, no tiene ni una fibra ni un nervio. Necesitaremos también para la salsa una cebolla. Tendremos ahí 4 cucharadas de una buena miel, un vaso de sidra, y le pondremos doble de caldo de carne que de sidra. Y luego tenemos para la guarnición este bulbo por aquí maravilloso que se llama apionabo, y que quizá alguno de vosotros no conozcáis. Hablamos de él enseguida. Unos chips vegetales para rematar y pedazo de plato por menos de nada. Oye, y con la apariencia y el sabor del restaurante, que eso me gusta a mí decirlo mucho. Eso siempre lo gusta, sí que te gusta, sí. Sí, me gusta mucho insistir porque puedes llevar a tu cocina algo que causa admiración, ¿no? Como es la cocina de los restaurantes. Yo creo que en la presentación está la clave, en el orden de la disposición y todo eso. Entonces vamos a buscar una presentación muy fácil de hacer, pero que luego, oye, en el plato va a quedar muy chulo. Pues eso. Muy bien. Déjame adivinarlo. Vamos con el pochado. Vamos primero con la salmuera. Vale. Ponemos en un litro de agua 70 gramos de sal. Y esto también será una cosa que a mucha gente le resulte una técnica muy novedosa. Pero la salmuera es casi, casi tan vieja como el comer. No tanto, pero casi, ¿eh? Eso es verdad. Sí, es una técnica de conservación ancestral. Lo que pasa es que las salmueras nosotros las usamos pues igual más en plan encurtido para luego encurtir con las aceitunas o con los vinagrillos. Pero también se pueden poner en salmuera líquida como esta, 70 gramos de sal por litro de agua, la carne. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que se fijen los jugos. Le añadimos ya la sal que necesita y afinamos el sabor. Para una carne como el cerdo, eso viene de maravilla, sobre todo para piezas que tienden a quedarse un poco secas, como el lomo de cerdo o como el solomillo. ¿Verdad que en cuanto te pasa se caen un poco secotas? Sí, 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 con esto lo evitamos. Veinte minutos aquí y de verdad, probad hacerlo porque es una cosa que multiplica la jugosidad de la carne. Muy bien, seguimos con nuestra salsita. Ahora sí, ahora el pochado, ¿verdad? Ahora sí que tengamos con el pochado, eso es. Tenemos por aquí un azoté para hacer las salsitas, viene muy bien, mucho mejor que el teflón, una cazuela de acero de las de toda la vida. Muy bien. Oye, que muchas veces lo digo. Dime. Oye, nuestras abuelas que no tenían teflón, ¿cómo hacían para que no se les pegasen las cosas? Porque hoy en día... Oye, y una cosa, y bien limpias que las mantenían. También. Porque, ojo, también tener este tipo de instrumental limpio y escoscado, ojo, ¿eh? Bueno, pues nosotros tenemos a Fátima que se ocupa de ello, pero sobre todo es eso, que el teflón hoy en día se te raya una sartén de teflón. Yo soy muy cuidadoso, ¿eh? Tragedia. Bueno, ya no vale que se ha rayado, pero bueno, como que no vale por una rayita que tenga. Lo que pasa es que eso, que estamos muy acostumbrados al teflón, invento maravilloso de la cocina, pero hay vida más allá del teflón. Por ejemplo, aquí, lo estamos viendo. Ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a pochar, vamos a dejar que incluso coja un tono ciertamente doradito, ligeramente doradito, porque luego eso en la salsa va a sentar muy bien, ¿vale? Claro que sí. Venga, empezamos con la tapa puesta para acelerar un poco el proceso. Y tenemos por aquí el apionabo, nuestro amigo el apionabo. A mí me ha causado mucha curiosidad. Sí, a primera vista no parece tu amigo, pero lo es, Aitana, lo es. El apionabo es tu amigo y te lo voy a demostrar. Yo soy de las personas que de verdad no habían estado ante un apionabo en su estado natural nunca, probablemente lo haya comido. El apionabo es el bulbo de una variedad de apio. Es maravilloso para hacer purés, lo que pasa es que ya hemos comido puré en el primer plato, lo vamos a repetir, pero un puré, por ejemplo, sería una pasada. También se puede comer en ensaladas. Se raya finito y bueno, sería como comer apio, como comer también un nabo rallado finito, que se puede comer. Exacto. Y luego lo podemos hacer a la plancha, que es como lo vamos a hacer nosotros. Perfecto. Tierno por dentro, doradito por fuera, ¿vale? ¿A qué sabe el apionabo? Eso es, digo, porque... Su nombre te puede dar una pista, Aitana. ¿Qué sabe? ¿Más a apio o más a nabo? Es una mezcla. Es una vallada de apio. Es una mezcla equivalente. Vamos. Porque esto es un poco, es un pájaro, es un avión. Pues es un apionabo. ¿Qué tiene de apio? ¿Qué tiene de nabo? Es un apionabo y sabe a 50-50, a apio y a nabo. ¿Oye? Sí, sí. Qué cosa que tiene la naturaleza. Quizás si no te guste el apio o si te gusta más el nabo, pues eches en falta de un sabor u otro. A mí me parece que es maravilloso. A ver, que en cuanto a elegir el nombre, no se han... No se han matado. Roto los cascos mucho, la verdad. No se han matado, efectivamente. La verdad. Pero bueno, está... Pero que vamos, que es lo que promete, ¿no? Es lo que promete, no engaña a nadie. Si tú compras apionabo, ¿qué esperas encontrar? Pues eso. Muy bien. Si te parece, dale una vueltecita a la cebolla que está humeando, Aitana. Muy bien, levantamos la tapa y ya podemos incluso bajar un poquito el fuego, ¿vale? Porque queremos que se coja un tono doradito. Ahí lo llevas. Venga, remueve rápidamente. Sí que sí, no se nos va. Venga, perfecto. Y ahora ya bajamos el fuego para que ese doradito que ha salido ahí no pase nada. Sí, nos gusta. Está maravilloso. Sí. Vamos a ponerle sal fina. Aquí no tiene sentido malgastar sal en escamas. Y le falta un poquito de humedad. Más que de aceite, de humedad. Entonces lo que vamos a hacer, y además esto acelera siempre el proceso del pochado, es poner un poquito de agua. Perfecto. El agua al final se evapora y lo que sigue quedando es la cebolla más blanda. Hemos acelerado el cocinado. Muy bien. Muy bien. Al fin y al cabo estamos buscando el efecto salsa, ¿no? Eso es. Muy bien. Ponemos por aquí el apionabo. Fíjate, vamos a pelar la mitad. A ver, por favor, que no me quiero yo perder nada del apionabo. Esto cortadito fino, a mí me encanta. Tiene un sabor súper agradable. ¿Qué sabe? Hay que cortar un poquito. Apionabo. ¿Sí? Tapamos, por cierto. Así muy finito. Te lo corto. No, ahora ya déjalo destapadito. Ahora ya no. Vale. Muy bien. A ver. Déjame probar. Me gusta mucho. Si sois de los que os gusta el sabor verdura auténtico del apio y de todas estas cosas, pues es ese sabor que así solo quizás es un poco heavy, pero combinado con una manzana, unas nueces, pues es maravilloso, por ejemplo. No, pero bueno, así ya no está mal. No, no, no. No está mal como punto de partido. En absoluto. Partida. Muy bien, pues lo que vamos a hacer. Así que, bueno, vamos a cortar taquitos. Pasado por la sartén, perfecto. Oye, cuesta, ¿no? Sí, es duro. El apio es un bulbo resistente y así es como tiene que estar. Puede ser arma arrojadiza incluso el apionabo. Así es como tiene que estar si queremos que esté bueno. Si está blandengue, no es un buen apionabo ya. Está viejo uno. Muy bien. Vamos a recortar bastante y con los recortes no os preocupéis porque podemos hacer todo eso que hemos dicho. Purés, ensaladas, cremas. Entonces, pero en esta ocasión nos vamos a quedar con unos tacos perfectos para poder emplatar, como bien dices, al modo restaurante. Que quisiera yo saber, ¿hay demanda de apionabo? La hay, ya lo creo que sí, en los restaurantes. A los cocineros el apionabo nos encanta. ¿Pero al consumidor así de genérico? Bueno, al español no tanto, en Centro Europa es algo que se come muchísimo. Son muy de tubérculos, muy de bulbos también, de remolacha. Muy de ruibarbos son. De todo lo que crece debajo de la tierra, supongo que será un poco por el clima tan frío que tienen, pues lo que está debajo de la tierra crece un poquito mejor, me imagino. Esto lo he dicho por sentido común y tiene, la he colado. Si no es así, la he colado. Y entonces usan mucho el apionabo, la remolacha, zanahorias, todo este tipo de cosas. Sí, no hacen un montón también de repostería, por ejemplo. Eso es, el ruibarbo, maravilloso. El ruibarbo yo lo conocí, pues eso, viajando. No había llegado a mi vida hasta ese momento. Luego lo probé en Aragón. Conocí el ruibarbo ganando a Aitana Muñoz. Se cierran comillas. ¿Sabes quién me dio a probar ruibarbo? ¿Quién? ¿Quién es? Pues mira, unas cocinas muy conocidas en Aragón, las dueñas del restaurante Rodín. Ah, claro. Fuen de Jalón. Pues mira, les gusta mucho, les gusta mucho. Maravillosa, la compota de ruibarbo es una cosa espectacular. Si no la habéis probado, un día tenemos aquí, ruibarbo. Cuando sea temporada de ruibarbo, le meteremos el ruibarbo a la compota. Muy bien, vamos a dejar que esto evapore. ¿Cómo tenemos esto por aquí? Esto va muy bien. Por aquí hemos puesto un fuego medio, porque tenemos que dorar por fuera, pero a la vez se tiene que cocinar por dentro. Entonces, que se va dorando, semi-tapamos y así un poco el vapor va cocinando por dentro. ¿Vale? Perfecto. Con la cebollita ya dorada y qué dorado más bonito que ha cogido, ¿verdad? Sí, junto con el de la miel ya, bueno, binomio perfecto. Tiene un dorado también precioso. Ambarino, diría yo. Sí. Ponemos ahí la miel y mezclamos salsa de sidra y miel, maridaje infalible. La miel y la sidra con unos quesos ya sería la bomba. Ponemos, ahí está la sidra, levantamos el hervor rápidamente, perfecto, para eliminar el poquito alcohol que tiene la sidra, que ya sabes que es muy poquito. Sí, es muy testimonial. Eso es. Muy bien, que levante el hervor un poquito. Y por aquí nos venimos, fijaos, tenemos aquí los apionabos. Si os fijáis, hemos puesto lo mismo que hemos hecho en la cebolla. Hidratarlo un poquito, agua. Hemos puesto un poquito de agua para que se termine de cocinar por dentro, el agua al final desaparecerá y volverá a dorarse lo que es el apionabo, que ya está bastante tiernecito. Y qué consistencia más curiosa tiene aquí, ¿eh? Sí, es una especie de ladrillito que hemos hecho, pero que luego será maravilloso, porque lo que vamos a hacer, y nos venimos al solomillo, es cortar más o menos un taco de solomillo del tamaño parejo al taco de apionabo. Porque irá, la carne irá sobre, ¿no? Irá reposando sobre... Es el sombiel. Es el sombiel. Va a ir encima el taquito de solomillo y entonces más o menos... Muy gráficamente explicado. No tiene que ser... Y ha quedado clarísimo. Claro que sí, no tiene que ser exactamente igual, pero más o menos, que por lo menos que no sobresalga, que será lo bonito. Cortamos dos tacos de solomillo, a los que hemos retirado todos los nervios. No le pongáis sal, acordaos de que no le hace falta. Claro, porque ya la hemos llevado en la salmuera. Muy bien, exactamente. Hemos echado. Sal pimentar, sí, ¿no? Pimentar, sí que la pimentamos. Eso, perdón, pimentar. Pero la sal ya no le hace falta. Muy bien, ahí está. Le ponemos la pimienta y entonces lo que haremos, para no ensuciar, que estamos buscando el ahorro, pondremos en esta sartén, una vez que estén los apionabos, el solomillo de cerdo y lo doramos... ...cuatro o cinco minutitos por cada lado, suficiente, ya sabéis que tiene que quedar jugoso. Por otra parte... Y por aquí, esa salsita. Esto ya va a apurar el alcohol, el poquito alcohol que tiene la sidra, así que ponemos caldo de carne casero. Ahí está, más o menos el doble de caldo de carne que de sidra, aproximadamente. Vamos a dejar reduciendo, cociendo a fuego fuerte durante quince minutitos, afinamos de sal, de pimienta y espesamos. Y volvemos en un momento. Y lo tenemos todo, además. Aitana, pues ya tenemos todo dispuesto. La salsa, el solomillo, que por cierto, mira qué aspecto tiene. Oye, sí, 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 gourmet. Maravilloso. Y vamos a emplatar poniendo nuestro taco de apionabo, lo primero de todo. Sobre ese taco de apionabo... Reposará nuestro solomillo de cerdo. Ahí está, como lo hemos dicho, es el somier. ¡Ay, qué bien! De tal manera que cuando cortemos también nos llevamos un trocito de apionabo. Que además estará blandito, ¿cierto? Sí, dorado por fuera y muy tierno por dentro. Crujiente por dentro, no, blandito por dentro, mejor dicho. Salseamos con... Por cierto, ¿cómo está esta salsita? A ver, voy, voy, voy. La hemos espesado ligeramente, podéis usar un poco de maicena mismamente. Y mirad el brillo que tiene. Y es un maridaje, miel, sidra... Son palabras mayores. Así es, ni más ni menos. Muy bien, vamos a poner una montañita de chips. Siempre me encanta cuando pongo carne poner alguna guarnición crujiente, unos chips de lo que sea. En este caso son chips vegetales, que podemos encontrar ya en muchos establecimientos. Remolacha, yuca, boneato... Son muy adictivos, ¿eh? La verdad es que sí. Y oye, tampoco tiene muchas calorías. No, no. Lo cual está muy bien. No, porque mira... Si picas, vale. Suelen estar asados más que fritos, secados al horno. Con lo cual, esto que dice Aitana es completamente diferente. Son más saludables, sí, sí. Eso es, muy bien. Ponemos un verdecito. Oye. Y yo creo que lo hemos vuelto a conseguir, presentación de restaurante por muy poco precio. Vamos, dos euros, dos euros y medio, contando un poquito con el plato que hemos hecho anteriormente. Que aquí tenemos un solomillo de cerdo con salsa de sidra y miel. Ahí es nada. Uff. Gracias por ver el video